Y ahora me dicen, calcula el área de la región limitada por la gráfica de F, el eje de abscisas y la recta normal del apartado A, que es esta. Entonces, no viene nunca de más hacia la gráfica. Vamos a ver. Vamos a calcular primero el punto de corte para saber hasta donde tenemos que de igual a más o menos. Ahora, ¿a dónde se corta? Logaritmo neperiano de X y menos E por X más 1 más E cuadrado. ¿Y en este tipo de leyes? ¿Cómo se despega? ¿Se eleva? ¿Se eleva? ¿Ea? ¿No va a la compañía? ¿Todo otro ahí también? No, esto hay que hacerlo sabiendo que se corta en E. Es que sabemos que se corta en E. Claro, porque, a ver, si esta es la función E, la recta tangente sería esta y la perpendicular sería esta. Entonces, se tiene que cortar en E. ¿Vale? Sabemos que se corta en E. Entonces, yo lo que haría sería esto nada. Bueno, lo voy a comprobar. ¿Vale? ¿Esto de poner X igual a X? ¿Te dan el punto? Sí, te dan el punto. No, te dan el punto donde has calculado la recta normal. ¿Vale? Entonces, la recta normal corta la función en ese punto. Obviamente, no lo puede cortar en otro. Entonces, implícitamente, sí te dan el punto donde se corta. Entonces, yo voy a dibujar. Bueno, voy a comprobar que es E. Efectivamente, si yo pongo aquí la E, me da menos E cuadrado más 1 más E cuadrado. Esto es 1 igual a 1. O sea, que es el punto donde se corta. Por lo menos me sirve para comprobarlo. Se cortan en E. Y me piden que calcule el área que hay entre la gráfica de F y el eje de Aziza. Entonces, voy a calcular el punto de corte del logaritmo neperiano con el eje de Aziza. Que cuando Y vale 0. El logaritmo neperiano de X vale 0 cuando X es 1. ¿Vale? Y tengo que dibujarla. Pues, desde 1, que vale 0, hasta E, que vale 1. Y la otra, esta sería una cosa así. 1, 2, 3. En 1 vale 0. Y en E, que es 2,71, vale 1. O sea, que esto sería una cosa así. Y luego la otra, como es perpendicular, va a ser una cosa así. Y va a cortar por ahí más o menos. Pero para calcular este área, que es lo que me piden, tengo que calcular este punto de corte. ¿Vale? Que es donde esta, cuando Y vale 0. Menos E por X, más 1, más E cuadrado, igual a 0. Esto es fácil. Me queda E por X, igual a 1 más E cuadrado. Y si paso la E dividiendo, me queda que X es igual a 1 partido E, más E. Que es 1 partido E, más E, me da 3,08. Me ha salido casi justo. ¿Vale? Tengo que saber el punto. Entonces, para calcular esta integral, tendría que calcular este área de aquí. que sería la integral de 1 a E del logaritmo neperiano de X, más la integral de E hasta esto, E más 1 partido E, de este choricillo. Menos E por X, más 1, más E cuadrado. No, porque cada una tiene un trozo. O sea, que llega este trozo, y luego de aquí para acá es este trozo. Si uno no lo dibuja, es prácticamente imposible. Sí, no, no, muy difícil. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer la integral del logaritmo neperiano de X. La voy a hacer, que era por parte, U igual al logaritmo neperiano de X, diferencial de V igual a 1, diferencial de V es 1 partido de X, y V es X. Le queda U por V, X logaritmo neperiano de X, menos la integral de V, diferencial de U, que es 1. O sea, que quedaría X por logaritmo neperiano de X, menos la integral de 1, que es X, sería X por logaritmo neperiano de X, menos 1. Entonces voy a hacer esta, primero, esto sería la integral de 1 a E, de X por logaritmo neperiano, no, la integral no, la integral ya la he hecho. Sería X por logaritmo neperiano de X, menos 1, desde 1 hasta E. Pongo la E, sería E por logaritmo neperiano de 1 es 0. No, no, no. Logaritmo neperiano de E es 1, menos 1 es 0. Esto me va a quedar 0. Menos 1 por logaritmo neperiano de 1, que es 0, menos 1. O sea, que esto sería 0 menos 1 menos 1, por 1 menos 1, menos 1, más 1. O sea, que el área de este trozo es 1. Y ahora el otro trozo, estoy mirando yo aquí a ver. ¿La decimal está funcionando? No. A ver, si yo tengo aquí E más 1 partido E, y aquí tengo la E, si esto lo tengo que restar, sería como hacer 0 aquí y 1 partido E aquí. ¿Y o no? A ver, que hay que hacer torfollón, pero esto lo tengo que borrar, porque si no es que no me cabe. Este trozo, ya sé que es 1. ¿Cómo? ¿También tiene el E que te va a dar 1? ¿Cómo? Que también tiene el E que te va a dar 1. Sí, por ahí algo me va a dar 1, pero el 1 partido E molesta. Sí, molesta un montón. Vamos a ver. Esto sería, la integral sería, menos E, X cuadrado partido 2 más X más E cuadrado X desde E más 1 partido E hasta E. Yo voy a probar. Porque como luego lo tengo que restar, yo voy a probar, sustituir 1 partido E y fuera. Si me da lo mismo, eso que salgo ganando. Sería menos E por 1 partido E todo el cuadrado partido 2 más 1 partido E más E cuadrado por 1 partido E. Esto sería, menos E partido 2E cuadrado más 1 partido E más E. Sigo. Sería, menos 1 partido 2E más 1 partido E más E. Y esto, 1 partido E menos 1 medio partido E sería 1 medio partido E. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Factor con 1 medio que tiene 2E. Claro, quedaría aquí un 2 menos 1, 1. Pero aquí queda 1 partido 2E. Yo no veo el 1 partido 2E. Vamos a repasarlo. Menos 1 más E y E cuadrado 2E. Sustituyo y no partido E. Pues yo soy así de chulo. ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no lo sabe? Pues yo creo que aquí se han equivocado. La han liado parda. No, no da, no les da. Pero a mí sí me da. A mí me da. Esto es 1 partido 2E más E y al final 3 medios espérate, espérate, espérate. ¿2 cuadrado más 1? ¿2 cuadrado más 1 partido 2E? ¿1 partido 2E? Yo creo que se han dejado algo por el camino. ¿Se comieron el aire siguiente día? Yo creo que sí, que se lo han comido.